i hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes sean bienvenidos a mi canal ahora voy a preparar este cheesecake de fresa muy delicioso y muy fácil de hacerlo vamos a empezar por cortar la mantequilla en pedazos pequeños y esto lo vamos a agregar aquí en una taza que lo pueda utilizar en el microondas bueno esto lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos bueno después de 30 segundos que metí la mantequilla en el microondas ya se derritió nada más 30 segundos lo mete al microondas bueno y esto lo vamos a dejar que se enfríe un poquito para que no esté muy caliente a la hora de amasar la galleta juntamente con la mantequilla pero aquí ya tengo el molde que voy a utilizar y vamos a triturar las galletas voy a utilizar este triturador de galletas pero también usted puede utilizar la licuadora tiene que hacerlo por partes para que así este se triture muy bien la galleta aquí ya triture un poco de galleta y como les digo lo tienen que hacer de poco en poco para que se triture muy bien bueno ahora lo voy a ponerlo aquí en el molde donde voy a hacer el cheesecake una vez que haya terminado de triturar las galletas aquí ya tengo todo le vamos a agregar la mantequilla ahora vamos a mezclar todo muy bien hasta formar la pasta de nuestro cheesecake que vamos a preparar ahora vamos a ir aplastando lo con la misma cuchara para que le demos forma a la pasta de nuestro cheesecake una vez que ya esté listo la pasta lo vamos a llevar al congelador por 15 minutos en media taza de agua fría vamos a hidratar la grenetina o gelatina sin sabor ahora lo vamos a dejar que repose vamos a cortar algunas fresas o más bien como unas cinco o seis fresas en pedacitos bien pequeños y las fresas más grandecitas le quitamos las hojitas y las vamos a cortar por la mitad de esta manera vamos a hacer con el resto de las fresas ahora vamos a agregar la media crema al vaso de la licuadora voy a agregar las dos barras de queso en pedazos y voy a agregar la lechera bueno ahora voy a llevar a licuar todo esto en lo que estamos licuando esto voy a llevar la grenetina al microondas por 30 segundos aquí ya tengo la grenetina diluida nada más le puse 30 segundos en el microondas ahora le voy a agregar la grenetina y lo vamos a licuar ahora lo vamos a vaciar aquí donde tenemos ya nuestra pasta bueno ahí nada más vacié la mitad y le voy a agregar las fresitas que hemos picado en pedacitos ahora vamos a utilizar estas fresas que hemos cortado por la mitad lo vamos a poner en las orillitas vamos a colocar todas las fresas alrededor de nuestro molde ahora vamos a agregar el resto de nuestra mezcla una vez que ya lo tengamos de esta manera ahora lo vamos a llevar al refrigerador por 4 horas o si es necesario toda la noche bueno ya tenemos listo el cheesecake de fresa lo dejé 4 horas en el refrigerador así que ahora vamos a desmoldarlo con un cuchillo vamos a ir desprendiendo de las orillas bueno ahora voy a desmoldarlo vamos a usar una cucharita vamos a ir limpiando un poco para que se vean más mejor nuestras fresas estoy usando crema batida para decorar mi cheesecake de fresa nada más le estoy haciendo un arrocito ahora nada más les voy a poner unas fresitas aquí encima este es el final de nuestro cheesecake de fresa así que espero y lo preparen está bien delicioso, bien cremosito y bueno así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!